Hoy es martes 31 de agosto del año 2021 ¿Y qué estás dispuesta a cambiar hoy? Mi ansiedad y mi miedo a conducir en autopistas Por aquí tengo una lista, Aurelio Saque la lista si la tiene lista Sí, señor Conducir en autopista, que ya te la dije Y lo otro miedo es que veo entidades en mi habitación Veo cosas, ya no precisamente pasaron cosas Ah, ¿tienes media unidad? Uy, terrible No, ¿cómo que terrible? La tiene que aprender a manejar Ese es un don que le dieron para ayudar ¿Sí? Oh, qué bien Temor a que a mis hijos les pase algo Y les va a pasar algo O sea, que está sufriendo pre-ocupación Ocupada de cosas pre- que no han sucedido Y puede que no sucedan Sufriendo antes de tiempo Eso es ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro ¿Y algo les va a pasar? ¿Cuatro hijos viviendo en el mundo? Afortunadamente, sí Andan cerquita de mí todos a casa Listo, siguiente Ya te comenté ansiedad, estrés y... Estrés no me había dicho Estrés Uy, terrible Estrés, ansiedad Cocinar no produce estrés Ah, entonces no cocine Pida a domicilio A ver si le produce estrés ¿A quién quiera dar ese lujo? Aquí no lo hay No, no, entonces ponga Ponga a su esposo a cocinar Que los europeos cocina muy bien No me gusta la comida holandesa ¡Ah! No me gusta Entonces, enséñele a hacer empanadas boyasenses Podría ser, pero no tiene paciencia Ah, no, entonces ¿Qué vamos a hacer? Me gustaría también saber Qué relación tengo con Arabia Que estuve allí en enero de vacaciones En Abu Dhabi En... ¿Ujuey? ¿Ujuey? Dubái Dubái Ah, estuve en Dubái Sí, una conexión única Única con este país Increíble, única Me conecté terriblemente Muy hermoso Espera un momentico Espera un momentico Espere que apenas voy en Arabia Espera un momentico Estuve en Dubái Y estuviste en el desierto Sí Ah, y montaste en esos carritos así por las dunas Sí Uy, divina Eso fue una experiencia maravillosa Uy, me sentí tan conectada Y dije, no, yo tuve que tener una vida pasada aquí Y ese árabe te bajó en ese carro Por esa duna así Impresionante Sí, sí Fue impresionante Eso asusta Lindísimo Uy, lindísimo Uy, no, yo no me asusté Sentí placer Y ellos le merman el aire a las ruedas, a las llantas Para poder ir a las dunas Malosos Malosos, muy malosos, pero muy lindos Muy bien Otro, miedo a la bicicleta Antes montaba bicicleta desde que vi un accidente, no más Ah, entonces, ¿qué necesidad tiene de montar en algo que le da miedo? Horrible Pero es el medio de conducción de Holanda Ah, bueno Otra, hipocondriaca Se enferma de todo lo que ve Exactamente, no entiendo Tracé mi carrera y me enfermo de todo Listo Hipocondriaca, ya te lo dije, ¿verdad? Sí Demora a las alturas Ah, pero ¿y tú acaso le lanzas el paracadero de un avión? Madre mía, en los hoteles siempre tengo, me dicen las señoras, que siempre tiene esto Que mi esposo, no moleste tanto los No, yo tengo que decir porque yo pago Nunca me dejen en balcones Me dan pánico los balcones Pánico los balcones Demora a las alturas Y una rinitis impresionante No me pasa ni con medicación ¿Qué medicación estás tomando? Rinofrenol, dimetap, celestamine Celestamine Pero, a ver, yo le voy a preguntar algo del celestamine Yo me sané de la rinitis Con celestamine, me sané Nunca más volví a necesitar Pero El médico que era primo mío Y ya murió hace mucho tiempo Me dijo, Aurelio, te voy a recetar algo para esa rinitis Pero, me dijo el pero Pero Uno Es adictiva Ay no Horrible Entonces Tómate la cucharada Y te va a mejorar Pero Resiste todo lo que puedas resistir Sin volver a tomar la segunda cucharada Aguanta Aguanta Entonces yo sigo la instrucción al pie de la letra Puedo respirar Que maravilla Entonces en ese momento uno puede decir Ah no, pues Otra cucharada, otra cucharada, otra cucharada Y respiro con cucharadas No Me aguantaba, me aguantaba Ya cuando Estaba todo obstruido Me la tomaba Hasta que un día Eso desapareció O sea Fue mermando, fue mermando, fue mermando Hasta que desapareció O sea, el componente psicológico que eso tenía Se desapareció Desapareció Uy, muy bueno Entonces No sé si tú te tomas la cucharada Cada que estás como Sin poder respirar De vez en cuando De vez en cuando Más que todo el polvo Me da alergia a los gatos O sea, pues es una alergia Temporal Una alergia Una alergia De estaciones Estacional Sí, sí, sí Y mi esposo me dijo Mira, coméntale Lo de tus celos conmigo Porque yo no soy latino Dijo, yo no voy latino Que yo no tengo por qué tener más mujeres Si te tengo así No, es que estoy de acuerdo Es el segundo matrimonio Estoy de acuerdo con él Dígale que estoy completamente de acuerdo con él A nadie le gusta conseguir como compañera Una agente de la policía secreta colombiana Que usted ¿Y usted dónde estaba? ¿Y por qué se demoró? ¿Y qué es esa risita? ¿Y quién lo llamó? No, 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 no Él es un adulto Una persona mayor Él no tiene por qué conseguir Alguien que lo esté vigilando Día y noche Sí Yo estoy de acuerdo con él Dígale Él va a tener que tener esos celos Porque esto es incómodo para mí ¿Incómodo? Lo que es Es un santo Va a ser el primer santo Que va a tener la iglesia holandesa Mi esposo no cree ni en él mismo No, por eso Pero la iglesia lo va a tener Aunque él no sepa Porque es que Va a ser un santo incógnito Yo tampoco creo Yo también soy ateo Pero ¿Tiene que santificarse Aguantándosela usted con esos celos? Sí, pobrecito No, pobrecito, sí Dígale que sí En verdad que estoy mal Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Mi tranquilidad Que esté tranquila Y que no tenga la asesora De seguir siempre a mi hija menor Que tengo que tener el rastreo Donde está el guapo Ah, no, no, no Lo que yo decía Un agente de la policía secreta colombiana Eso sí ¿Sabes por qué? Porque una vez me llamaron A las dos y media de la mañana Un amigo de ella Me dijo Lo lindo Debe venir al hospital Porque Valentina se cortó el cuello Y me estaba sangrando mucho Y yo Dije Estoy soñando Le dije Tony, en verdad De que no sé qué Que sí sé cuándo Que un amigo de Valentina Me llamó Que a las dos de la mañana Que se cayó De la bicicleta Que está en el hospital Y, hombre, una razón Ella me dejó en shock Me dejó en shock Y eso es lo que quiero sacar Que por qué la La controlo tanto Porque ella se incomoda De que mami Claro que se incomoda Y tan pronto Decida Darse la libertad Se la va a dar Y se va con el primero Que le proponga Unirse Ah, no Ella viaja por todo el mundo Ella es de los que Toma un vuelo En un avión Como tomar un taxi Viaja por todo el mundo Viaja Estaba en Berlín Estaba Quería en Suiza Quería Ahora se va para Noruega Desde que me dejes A ver que todo está bien Y que llegaste bien Eso está bien Pero es que ya le gustaba El traguito Le gusta mucho Tomar, beber Entonces Ya lo está controlando más Y eso me deja dormir Porque yo no dormía Yo no dormía Yo no dormía Por eso Hay cosas Que no dependen De nosotros El clima Puede estar lloviendo Puede estar haciendo huracanes Mucho sol Y eso no depende De nosotros Exactamente Cuando los hijos Ya son mayores Y si ya viajan por el mundo Ya son dueños De su vida Exactamente Eso es lo que yo Tengo que entender Y aquí vivo A psicóloga Mira He perdido dinero Cantidad No me solucionan nada No me da nada Por Ella viaja mucho Y Es Muy responsable Ahora Entonces Estoy muy orgullosa Perdón Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Uy madre mía Mi hermana Murió madre mía Mi hermana Mi hermana menor Espere Puedes escribir Hace siete años Pero es el dolor Más intenso Que puedo sentir En toda mi alma ¿Cómo llama Tu hermana menor? Nati Nati Ema Y le dicen ¿Cómo? Nati O Natiema Natica 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 Listo ¿Quién más murió? Mi hermano mayor También murió Y mi man Y mi papi ¿Cómo llama Tu hermano mayor? Luis 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 Guillermo Luis 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 Listo Y entre unos pocos años Usted Porque es el ciclo natural De la vida Y todos vamos a morir Eso es verdad Ah, lo otro Era que le tenía miedo A la muerte también No, hay que quitárselo Si eso es algo Que usted tiene seguro Es algo que Se lo dieron Desde que nació El derecho a morir El derecho a morir Sí, eso lo sé El derecho a morir Eso es verdad Bueno, entonces vamos a comenzar Hagamos una pausa en la película Bueno, cierra los ojos Ya Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Durante este ejercicio Durante este ejercicio Piensa En ese momento de tu vida Que te marcó Cualquiera Niña o grande Triste o con miedo Tu hermana Natica O tu hermano Luis O tu hermano Luis Y al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que piensas Sientes O imaginas Uno Dos Tres Si era de día O de noche ¿Con quién estabas? Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? Cinco Lo siento Aún no logro recordar nada Mientras recuerdas algo Háblame de tu niñez Bueno Solía Solía ir a la casa De mis abuelos De unos seis O siete años Me encantaba quedarme allí Porque La abuela me consentía La abuela me dejaba dormir con ella Y me daba Muchos abrazos Me llevaba temprano a la misa Aunque Era una misa Que quedaba en un hospital Y la casa quedaba muy cerca Y ella me preparaba unos caldos Y ella me preparaba unos caldos Caldos blancos Con un pan de almohabana Creo que era Eso Eso era lo que me preparaba la abuela Y después nos íbamos Ella era comerciante Y después en los fines de semana O los tiempos libres Me dejaba mi mami aquí Y ella me llevaba A la capital Y a la gobernación De Boyacá Hablar con sus Amistades Y me encantaba ir con ella Después era en la plaza de Bolívar En Tunja Entonces mientras disfrutas ese momento Allí en la plaza de Bolívar Con la abuela Vamos a otro momento Allí en Tunisia Yo era con mi hermano Uno de los mayores Que mi mami Ella trabajaba también en comercio Ella traía unos caldos hermosos Y con mi hermano Elberto Salíamos a jugar Esos caldos en los pastos Y luego a tomarnos fotos En ese Cerca de esa casa Me los tomábamos Focus Ahí no sé Mi hermana menor Matica Y Yo recuerdo Que entré 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 Y la vi Que la estaban bañando En un platón Algo así Y en ese día Yo bajé muy rápido Porque me asusté Y De la terraza De esa casa Había un vacío Casi me caigo Y quedé agarrada De la pared Quedé agarrada De la pared Y Y mi hermano Alberto El que estaba conmigo El que me rescató De ahí El monstruo Me llevó Luego a la pieza Ya estaban secando A mi hermana Matica Yo estaba asustada Y cayó Una parte del techo Se cayó Parte del techo Del techo Que llaman El techo De las casas Se cayó Y él Estaba pasando Con Con mi hermana Pero Allá donde cayó Ese techo Cayó al piso Y luego Cuando él pasaba Cayó otro pedazo De techo Y se salvó Nos salvamos Yo de la caída Mi hermana Del techo Que cayó Yo voy a aprovechar Que estás con la tica Para hacerle Algunas preguntas Porque ya trascendió Y es espíritu Y ahora se podrá Comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Y te voy a mostrar Cómo Te voy a hacer Algunas preguntas Y me respondes Con la mente ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Hablas alemán? Ahora si te pregunto Y me respondes Vocalmente ¿A tu mente Llegaron las respuestas? Sí Así es como Natica te va a responder Salúdala Y pregúntale Cómo está Me dice que Que está bien Natica te voy a hacer Dos preguntas Estas que acostumbro Tu hermana Ludin ¿Es fea O es linda? Díselo A ella le va a gustar Escucharlo Díselo Me dice Que es bonita ¿Y es inteligente O es tonta? Me dice Me dice Que es muy astuta Ajá Muy bien Oye Natica ¿Qué le quiere decir Hoy a tu hermana Astuta y muy linda? ¿Qué consejo le das? Me dice Me dice Que viva la vida Al sol del arco iris Oh Al color Del arco iris Ese ejemplo Que te puso Está muy bonito Vive la vida Al color Del arco iris Natica Yo voy a leer Lo que escribí Con tu hermanita A ver A ver Que le aconsejas Tenía Ansiedad Que estaba Poniendo ansiosa A tu hermana Astuta y linda Dice Que Los conflictos De papá y mamá Pero Natica Se le pasó Hace mucho tiempo Mucho tiempo Ya es hora De retirarle eso A tu hermana ¿Se lo retiras? Es que eso Está tan viejo Y ahora Con la cuestión Del COVID Nadie quiere saber De cosas viejas Mucho menos Recuerdos viejos Si tu hermana El día Mañana Quiere un recuerdo Lo conseguimos Nuevo Para estrenar Entonces ¿Retiras eso Natica? Dice que sí Pero que hay más Por retirar Ah Pues empecemos Natica Al principio Tienes las cosas Primero lo primero Y el segundo Lo segundo Entonces Retirarle primero Eso A tu hermana Astuta Y bonita Y luego Vamos sacando El resto Dice que Que le va a retirar También la caída Que tuve Del balcón Ah sí Tienes razón Natica Para retirarle También el miedo A las alturas De una vez Para que disfrute Esos 32 años Que le faltan Tú retiras De una vez Eso Que tu hermanita Quede hoy Como nueva Dice que Que ya Que vea la vida De otra manera Listo Que baila Y disfruta Al ritmo De la vida Natica Natica ¿Usted Como que era Poeta? Era Filósof Ah Pues ahí te pillé Ahí te pillé Natica Con esos consejos Que le estás dando A tu hermana Entonces graba Eso tan bonito En el corazón Y en la mente Y en ese espacio Que quedó libre Donde estaba La ansiedad Colócale Cosas bonitas Arcoiris Bosques Amaneceres El canto De los pájaros Dice que sí Que ella los pone Y que también Me ha dejado Plumas Lístico Ay Con esas plumas Natica Se puede hacer Un atrapasueños Indígena Bien bonito Dice que ya Tengo muchos Ah No Entonces listo Listo Entonces Natica El punto De la ansiedad Ya quedó listo Dice que siembra Mi corazón Que siembra Mi corazón Más Armonía Caridad Y gratitud Listo Entonces vamos Al punto siguiente Tu hermanita Quiere manejar Por las autopistas De Holanda Como manejan Tantísimas mujeres Miles y miles De mujeres Y tu hermanita Y tu hermanita No es menos Que ellas Así pues Que hay que retirarle Ese temor ¿En qué momento Casi hubo un choque? Ya ese primer esposo No está El del choque Se encarga De la compañía De seguros Porque para eso Tu hermanita Paga El seguro Entonces Retirarle ese temor Para que ya vuelva A manejar Por las drywall Holandesas Por las estradas Estás señalando Que estoy conduciendo Que estoy conduciendo Una avenida De otra autómola Y me suda Las manos Listo Es el señal De que estás viva Porque un cadáver No suda ¿Cómo vas? ¿Disfrutando? No No puedo seguir Natica Copiloto Hazte al lado De tu hermana Para que ella Se sienta Tranquila Acompañada Entonces Ludin Vamos otra vez A la autopista Voy detrás Voy detrás De una Fuertomola Pero Natica Está conmigo Pero sin correr Aquí no se trata De quien llega Primero Al destino Se trata De disfrutar El paisaje La autopista Los carros Distintos Que pasan Al lado Disfruta Todo Ella me dice Que mire Siempre Los espejos Que mire Los espejos Para adelantar Listo Entonces Sigue Las instrucciones De Natica Mientras yo Tomo café Ya Ya adelante Listo Aplauso Sigue Que va Muy bien Me dice Que Donde está Esa Fuerza Y berraquera Con que Me conoció Ya te está Haciendo reír Natica Me dice Que He recorrido He abandonado Y cruzado Continentes Países A mares Y que Ahora No voy A poder Conducir Una autopista Que donde Está La Lodín Que Él enseñó Tanta Fortaleza Exacto Entonces Mientras rías Ahí con Natica Sigue Condiciendo Ella Me dice Que Tengo Un auto Bonito Quería Sentirme Más Segura En ese Auto Que En cualquier Otro Que es Un auto Inteligente Entonces Lo de Natica Es una Orden Más Segura Que Cualquiera Otra Ella era Buena Para Ordenar Esa Es una Orden De la Filósofa Y Donde Manda Filósofa No Manda Dermatóloga Me dice Que Paremos En McDonald's Listo Entonces Lista Para Detener Que hay En McDonald's Me dice Que siempre Esté pendiente De las Luces Direccionales Para Virar Yo le estoy Haciendo Ya Estacioné Frente A McDonald's Perfecto Le dije Que yo No Consumo Carne Me dice Comí Hasta No 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 y ahora te la dan desquiciada. Esa es, sí. La filósofa tiene razón. Y dice, vamos, vamos adentro, vamos. Llevo a ordenar algo en el tablero. Le dije que quería solo un milkshake. Y me dice, quédame, che, pídase una carne, quédase una hamburguesa, con queso o con una cantidad de cosas, con cebolla, eso que le mantiene. Me dice, bueno, pero no me la puedo comer. Me dice, inténtalo. Estamos sentadas, ella está frente a mí. Le encantan las papas fritas a Nati. Los friches. Me dice que intente comerla. Me dice que no, porque tiene muchas grasas. No le gustan las grasas. Le dije, ay, una al mil no le hace daño. Eso, hágale, pues. Es una orden de la filósofa. Sí. Ella me dice, entonces, que que la siga comiendo. Isla de Leite. Leíste. Bueno, ella, ella ordenó solo papas en el check. No más. Dice ella que ya nos vamos. Listo, váyanse. Otra vez, tome el auto y a disfrutar esa autopista. La reina de las autopistas. Sí, ya hay reverso. Ya salí. Mira los espelos, como ya me dicen. Me dice que yo tengo que sentirme grande y segura, así como soy. Y fuerte cuando estoy conduciendo. Me dice que vamos donde Grace. Grace es mi hija, mi no es la autista. Listo, vamos hasta allá. Le dije que no porque es muy lejos. Y me dice, no es tan lejos. Con lo que hace falta llegamos. Bueno, le dije, si voy contigo, voy. Me dice, Nathie, que estoy conduciendo bien y tranquilo. Me dice que quiere ir a donde Grace. Me dice, ay, hágale a Saludín, hágale a Alita, hágale, hágale, vamos. Bueno, me dice que ya estamos llegando al casquillo ese cerca donde ella vive. Esto fue rápido. Estamos llegando a la casa de ella. Estamos atravesando cerca un puente. En ese puente tomamos donde vive ella, ¿crees? Y dice que le llegamos de sorpresa que no le avisen. me dice que ella no timbra porque porque no puede que timbre yo. La vida es espíritu. Me dice que timbre. Bueno, ya timbré. Mi hija no sabía que yo iba. Me abre su hijo menor, Dave. Dave, está feliz. Me abraza, me pregunta que quién me trajo. Yo le dije que sola con la tía Nati. Él no entiende bien y me dice que llame a la mami. Y llama la mami, ¿aí? Le digo a Dave que llegué sola con la tía Nati. Me dice, mami, mi tía Nati partió hace siete años. Yo le dije, pero yo la traigo. Natica entra al comedor y yo me siento al lado izquierdo y Natica al lado derecho. Me dice Natica que le deje escuchar la música que Grace hace. Yo le dije, Nati solo se comunica conmigo por la mente. Pero Grequita no la puede ver. Me dice que le ponga el estéreo donde está la música donde está la música de ella. Me dice que le encanta el flamenco que conviene esa música con flamenco. Está muy feliz bailando Nati aquí con las castañuelas y con un traje de flamenco en la sala. Me dice que esta música parecida a la Inuendo de Queen. Me dice que porque se ha frenado Grace en la música que ella tiene espíritu para la música y que ella está con ella. que ella la impulsa le habla que le habla en sueños pero Grequita no la escucha. Me dice que a Grace a mi hija menor de la estampante que va a hacer que no tenga no ser seguro que vote esa inseguridad y negativo Natica me caíste bien eso había que hacerle a tu hermana que suelte a Grace que la dejes ser que la dejes ser me caíste bien Natica mucho gusto señora Aurelia mucho gusto y maravilloso lo que estaba haciendo hoy con tu hermana Ludin y con Grace porque Grace también ya no se aguantaba a tu hermana tan intensa y otra cosa hay que quitarle esos celos pobre de tu cuñado no, no retirarle esos celos a tu hermana todos no le dejes nada ni el recuerdo me dice Nati que él es muy buen hombre Ludin y que yo abuso mucho de él eso es cierto para que digo que no si ya sabemos que es cierto me dice que se puede cansar dijo Ludin usted siempre buscó un buen hombre ahí tiene un caballero no lo maltrate el caballero está a su altura si usted se baja de altura una dama se comporta como quiere que la traten yo wow acuérdate que estaba hablando con una filósofa o ya no y me dice Ludin estas sabéis que usted tiene ahí nadie los tiene en sueños valore ese hombre que tiene valore así está y el amor no seas dura dura con él yo no soy dura soy exigente carácter fuerte me dice que no está acostumbrado a que lo traten así exacto él es un adulto europeo sí me dice que quieren enviarle un mensaje a Grace dice que ella a a la visita seguido pero que ella no la puede ver porque ella cortó el lazo que había en comunicación entre ellas dos que que la disculpe que ella no quiso asustarla la otra vez que la perdone que ella siempre está allá y que ella habla mucho con sus niños que habla mucho con el niño menor y mayor que ellos no saben cómo se llaman ella pero que ella habla con ellos que tiene larga vida Grace dice ahora que tiene larga vida en su carrera musical que discute y ama todo lo que hace porque lo hace con un solo fin deleitar los oídos que escuchan su voz melodiosa así como el canto de los pájaros al amanecer super bueno natica punto siguiente estrés no sea tu hermanita porque le dio por poner ese tal número el tres habiendo un número más bonito de naturaleza el cinco cinco en las manos cinco en los pies cinco sentidos el perfume en los cinco continentes del planeta cinco letras la palabra vencer ganar éxito hasta el corazón tiene cinco sin corazón hay vida sin corazón hay alegría y a tu hermanita le dio por poner disque el tres tengo estrés que hacemos con eso natica se lo retiras dice que tiene que hacer un proceso para retirarlo que yo tengo que tener algunos acuerdos como meditar yoga listo punto siguiente natica miedo a la bicicleta ay quien no se ha caído en bicicleta dígame quien no 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 que disfrute la bicicleta por los caminos por los sembrados de flores me dice que intente tomar la bicicleta en los fishpads que es donde no pasan casos ajá que yo puedo listo y si natica dice que puedes es porque puedes y ella me dice que no es mi esposo solo con la bicicleta en españa 100% tiene un bicicleta listo punto siguiente era hipocondríaca me enfermaba de todo lo que escuchaba decir que andaba por ahí le retiras eso a tu hermanita para que disfrute esos 32 años que le faltan ella dice que tiene una pregunta para ti ella dice que porque dice que tiene que ha 32 años que faltan natica porque 32 más 58 suma 90 aquí y en boyacá las matemáticas no fallan 58 más 32 90 le faltan 32 a tu hermana inteligente y astuta ella es muy astuta pero no hizo las cuentas le faltan 32 entonces que disfrute los 32 y que no vuelva a decir que tiene 58 donde los tiene si ya se los gastó ya los vivió ya los viajó donde los tiene que los tuvo si eso es cierto los tuvo pues ya no los tiene ya tienes 32 entonces que los disfrute dice que ha disfrutado más de lo que ya alcanzó a disfrutar es que no siente celo solo que se siente feliz y que dice que que no creo a disfrutar más de la vida conectarme con mi espíritu mi cuerpo mi mente mi cuerpo emocional listo y que mejores cosas vendrán punto siguiente natica reinitis alergia estacional que puedes hacer por tu hermanita que aplicas el bálsamo mágico sanador la embalsamas bien por toda esa nariz por todas esas vías respiratorias que queden más embalsamadas que ludi en egipcia en egipcia embalsamala bien con ese bálsamo mágico yo me estoy viendo en egipto ah pues vámonos para egipto de una vez observa si ayer a su hombre o era mujer era mujer tengo muchos brazaletes en mi brazo izquierdo un traje dorado tengo un bastón grande de oro lo llevo a mi lado izquierdo que tiene un ave en la forma de una cabeza de un ave estoy subiendo escaleras un traje dorado muy nato estoy llegando donde está una silla grande también dorada allí me siento mucha gente a mis pies muchos esclavos raspados calvos no entiendo por qué ellos están arrodillados y dejando la tierra pareciera que hay un combate están alistando unos caballos con unas carretas yo tengo que presenciar esa pelea de unos caballos con unas carretas corren, corren, corren mucho, mucho con unas carretas en una arena en una ay ¿cómo se llama en español? no, yo te entendí en una arena yo estaba en la arena de Verona entonces te entendí yo estaba en la arena en Roma también me parece y va un esposo mío él muere muere mi esposo atravesado por una mancha entonces elabora ese duelo llora para que no guardes esa tristeza para que no perdure llora de una vez lo que está llorando es el cuerpo pero ese cuerpo dentro de poco ya no va a existir los gusanos terminarán con él los huesos poco a poco en el tiempo se irán deshaciendo entonces llora ese cuerpo porque el espíritu perdura ahora 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 yo estoy en otra en otra en otro escalón con otro traje y con un traje plata me ponen muchas flores muchas flores en la cabeza mis coronas flores con muchas flores y encima un un olor no grado porque tengo que ir delante de que era mi esposo hay mucha gente allí lo van a a quemar lo van a quemar cerca hay cerca un castillo algo así ese es un castillo con muchas habitaciones muchas de ellas me prende un fuego me prende mucho fuego me prende mucho fuego me prende mucho fuego me prende el arte luego me retira y me entreguen su corona sus prende yo me devuelvo a una habitación en esa habitación me tengo un baño con una tierra es algo así como una piscina pequeña yo estoy aquí desnuda mi color se pide y es oscura dorada disfruta la tica aprovechemos que está en Egipto para que le salen de una vez con la medicina egipcia la alergia a la rinitis a tu hermana retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir limpia lo que haya que limpiar armoniza las energías que haya que armonizar que tu hermana quede hoy como nueva me dices cuando dice que me tienen que bañar con lavanda lavanda eso muy común en Europa listo la tica indícale como puede hacer para que ella misma lo haga la lavanda es hasta silvestre ahí en Holanda o sea que ella puede coger ramitas de lavanda ¿qué hace con eso? que haga inhalaciones a la hoy al vapor listo ya está muy fácil más fácil imposible sí bueno Natica parece que terminamos hazle una revisión una introspección a tu hermana linda y astuta a ver si encuentras algo más para retirar sí me dice que lo sé lo sé eso sí eso es importantísimo de eso hablábamos hace un momento a nadie le gusta tener una gente la policía secreta Interpol vigilando de los movimientos a uno ¿dónde estaba? ¿por qué se demoró? ¿qué es esa risa? ¿qué es esa llamada? ¿qué es ese misterio? no esa historia no se la creo cámbiemela por una película de vaqueros norteamericana ella me dice que que me mire como soy que me valore más para estar más segura de si no no que no tengo por qué ser celoso exacto yo estoy de acuerdo con la tica un esqueleto celando otro esqueleto un montón de tripas porque eso tenemos por dentro celando otro montón de tripas cierta cantidad de caca mierda vigilando otra cierta cantidad de caca no, no, eso hay que retirárselo a tu hermana desde que sí que ella pone 50 pero que yo tengo que poner el más tengo que creer más en ti confiar más en mí y ser mujer segura y sin misma listo hágale pues es una orden de la filósofa entonces la tica ya tu hermana está lista para regresar le dice que cuando yo quiera entonces la tica aquí hay dos opciones una es que yo la despierte común y corriente o dos que tú la despiertes bien feliz bien contenta bien llena de alegría bien optimista con mucha confianza que decides la tica la despiertas tú si oyes ah que dice que hay algo que ella le gustaría hacer no hacer me dice que lo de 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 las entidades que están en mi habitación las que yo vi ah listo entonces la tica enseña a manejar esa media unidad a tu hermana me dice que que yo ya lo sé pero que no lo no lo quiero aceptar eso me dice listo algo más matica es que trabajar más por tener el miedo antes de pasarlo a mis hijos pues encárgate de eso la tica tenemos tiempo hágale mientras yo sigo tomando café retírale todas esas pre ocupaciones o sea ocuparse de cosas pre cosas pre es que no han sucedido pues se llama pre prenatal preconcebido prepucio me dice que que vida del mundo también es un riesgo un riesgo que todo en la vida tiene riesgo que confía y suelta 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 como las plumas que ella me trae o como las hojas secas de los árboles que suelte suelte y suelte los malos pensamientos entonces orden de la psicóloga filósofa que sueltes es es positivo. Me dice que escucha música más propitiva, que haga mucha meditación. Me dice que sea así de fuerte como cuando yo fui en Colombia que nada me quedaba grande, que porque ahora que lo tengo todo, se me hace difícil agarrar lo que yo desee. Tenerlo en los manos. Me dice que sepa manejar las situaciones, así como contar los números de 1 a 10, que todo llega a una orden. Me dice que no hace falta tener tanto de menos de lo que necesita. Sí, mi abuelo decía, rico no es el que tiene mucho. Rico es quien necesita poco. Parecido, me dijo eso, sí. Dice, suelta, suelta, se libre, suelta, suelta, diga, me grita, siga recorriendo el bosque. ¿Estás lista para soltar, recorrer el bosque en bicicleta? Sí. Bueno, Natica, ya puedes proceder a despertar a tu hermana inteligente y astuta. Me dice que nos veremos en sueños, que es cuando ella me da mensajes, que se conecta con ella en sueños. Y dentro de 32 años también. Y 32 años pasan muy rápido. Es que son 32, haga la cuenta, son 30 más 2. Muchos años. Muchos. Que hace que nació y ya van, dice, 58. Parece que hubiera sido ayer. Sí, el tiempo pasa. No, no, el tiempo vuela. Eso me decía el capitán de un avión amigo mío. Me decía, Aurelio, para nosotros aquí en la tripulación el tiempo pasa volando. Eso siempre. Sí, porque vuelan. Eso. Entonces despídete de Natica. Y Natica, ya puedes proceder a despertar a tu hermana linda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien. Muy bien. Bueno, te hago la pregunta que le hago a todas las holandesas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras felices? Me gustaría primero verlo. Listo. A ver mi trabajo y por todo. Y si tú deseas, pues no tengo oficina, pero solo si le pones píxeles a mi cara. Ah, ¿la pixelamos? Sí, sí, me gustó mucho. Listo, entonces la pixelamos. Entonces, voy a suspender la grabación para explicarte cómo puedes ver el video y descargarlo. Vale, me encantó muchísimo, Aurelia. Mira que hasta lloré, me hiciste llorar. Es que me hice, ya me va a culpar a mí lo que hizo una tica. ¿No le estoy lavada en tanto? Entonces, espérenme, pues yo suspendo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!